Y hoy te vas, Américo en concierto, presentando su nuevo disco, Yo Soy Américo. Viernes 22 de octubre, 21 horas, Teatro Caupolicán. Venta de entradas por sistema Feria Ticket, Invita, Chilevisión. En Home Center Zodimac traemos los mejores productos del mundo con los precios bajos de siempre. Juego Terraza Disney, varios diseños, 14,990 pesos, solo 1,500 unidades. Home Center Zodimac, promesa de precios bajos siempre cumplida. Revolución Garnier, depilación, roce, oscurece tus axilas. Garnier BioClarify, el único antitranspirante bioeficaz, 48 horas, que aclara y unifica tu piel. Cuídate. Garnier, este lugar es mi inspiración. ¿Y? Bien. Esta es nuestra terraza. Solo la... Hoy, todas las terrazas se abren al sol del Bicentenario. Zodimac, la casa del Bicentenario. Ven a Expo Terrazas en Home Center Parque Arauco y Las Condes. Solo con tu tarjeta más acumulas el doble de puntos néctar. Sí, porque cada vez que usas tu tarjeta más en París, Easy, Jumbo y Santa Isabel, estás acumulando el doble de puntos néctar para canjear tus premios más rápido. Si con otros medios de pago acumulas 5,000, al pagar con tarjeta más acumulas 10,000. Usa siempre tu tarjeta más y acumula el doble de puntos néctar. ¡Imperdible! Por segundo año consecutivo, teatro Nescafé de las Artes trae a Chile la mejor ópera del mundo en directo desde el Metropolitan de Nueva York. Temporada 2010-2011. Un espectáculo impresionante que expande los sentidos gracias a una pantalla Full HD. No se pierda Boris Godunov, obra clave en el repertorio de la gran ópera rusa. Este 23 de octubre a las 13 horas. Compra tus entradas en Ticketmaster y en boleterías del teatro. ¿Sabías que 3 de cada 4 mujeres podemos tener molestias durante el climaterio y por eso necesitamos higienizarnos con más frecuencia? Siempre que cambio mi toalla o cuando quiero refrescarme, uso mi toallita húmeda Poise. Así me mantengo limpia y fresca. Descubre todo lo que puedes hacer con Poise. 8 de cada 10 mujeres sintieron real diferencia después de usarlas. Descubre Poise. Un año, casada, 4 hijos. Aquí estoy en mi solería. En mi kiosco de flores paso mucho tiempo en pie y eso provoca hinchazón. Es súper incómodo. Me estoy sumando a la prueba de la deshinchazón. Ya que ya pronto llega el verano y quiero bajar la pancha. Estás a tiempo para el verano. Atrévete tú también y súmate a la prueba tibia de la deshinchazón. Único con efecto probado en hinchazón. Busca en activia.cl tus consejos personalizados por especialistas en deshinchazón.